Comienzo saludándolos carillosamente a todos los que nos siguen, nos acompañan en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Quería presentarles hoy a Felipe Ross, el exconsejal de Vitacura y además el jefe de esta campaña, quien va a asumir para ayudarme las vocerías. Los dejo con ustedes. Hola a todos, queríamos abrir este canal de comunicación para ir contándoles semana a semana en qué está la campaña, cuáles son los principales hitos y en qué hemos estado en redes sociales, en los medios y en la calle.